Más información en Telerama y Noticias, la demanda del expresidente de la República, Abdalá Bucarán, contra el Estado ecuatoriano en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, genera reacciones. Para el constitucionalista Rafael Ollarte, la CIDH deberá hacer la investigación correspondiente, mientras que dos asambleístas consideran que la acción no procede porque el exmandatario no agotó los recursos internos previo a ir a la instancia internacional. El pasado 26 de octubre, el expresidente de la República, Abdalá Bucarán, dejó en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington, la denuncia contra el Estado ecuatoriano. El motivo a la destitución del cargo que sufrió a manos del Congreso en febrero de 1997. Para el asambleísta Gabriel Rivera, el procedimiento del exmandatario no fue el correcto. Cuando usted quiere acudir ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, que tiene primero que ir a la Comisión y luego a la Corte, tiene que agotar la vía interna. Es decir, Bucarán, antes de acudir a la CIDH, debió presentar su caso ante la instancia constitucional local para obtener algún fallo. Y el legislador Luis Fernando Torres cuenta que la CIDH nunca antes ha tramitado este tipo de denuncias. Por ello, creo que es una interesante noticia publicitaria. Al final, sin embargo, veo muy difícil que la Comisión Interamericana le dé la razón y luego la Corte Interamericana. El expresidente en la denuncia en que demanda al Estado pide una indemnización de 200 millones de dólares. Para Rafael Ollarte, quien considera que la cesación de Bucarán fue inconstitucional. Si la Comisión admite el trámite, iniciará un largo proceso investigativo. Determina en primer lugar si encuentra unas violaciones a los derechos humanos que señala el denunciante y si sobre esas violaciones hay una responsabilidad por parte del Estado. En ese caso, la demanda podría calificarse y pasar a la Corte Interamericana, donde no es obligación aceptar la millonaria indemnización. Las indemnizaciones son para dejar sin daño, no son para enriquecer a nadie. La cesación de Bucarán pasó hace 18 años cuando el Congreso Nacional argumentó su supuesta incapacidad mental para continuar como presidente. Santiago Villasaña, Italerama Noticias.